exactamente, o sea, tengo aquí como dos temas en los que vamos, tres tres, me vas a contar primero cuál es la historia o la narrativa más loca que has visto en una película que digas, esto no puede ser, que esté pasando o que lo más loco que digas, esta historia es, ya, que no sea ni buena ni mala rara al extremo rara al extremo, estoy pensando tío esta tendría necesito meditarla, la verdad si me viene a la mente, te la digo, pero mejor pregúntame otra vez mismo, porque estoy pensando en cosas locas que se me hayan venido así a la mente o sea, que haya yo visto porque, a ver, hay películas con argumentos rarísimos, ¿vale? hay una película que literal se llama el club del suicidio que es de Japón, en fin hay cosas muy, muy locas pero sí, 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 Raúl esa película existe de un país que te linda tan bien sí, sí entonces bueno, pues vamos a dejarla aquí en barbecho mira, vamos a dejarla en barbecho porque la película es loca es que hay puede haber mucho jugo claro, es que ahora va hay dos muy cogidas de la mano no porque tengan mucho que ver sino cuál es tu saga favorita de películas de la historia que ya lo has dicho como 37 veces y cuál es la y cuáles son las películas más influyentes de la historia del cine que me parece que puede ser que estén por ahí más influyentes pues a ver un poco por las las que comentamos las que te había comentado antes de películas que yo pensaba que había que ver sí o sí para empezar o que son de las mejores de la historia han sido bastante bastante influyentes las que El Padrino Keanu Kane Casa Blanca han sido bastante bastante influyentes pero también ya no solo por películas sino también por por figuras también por directores por ejemplo Steven Spielberg podemos decir sin miedo de equivocarnos que es uno de los directores más influyentes de la historia Tarantino a día de hoy igual Tarantino es una leyenda Nolan también es un son a los que los nuevos a los que los nuevos directores miran entonces películas influyentes podríamos decir las películas que más han calado en la cultura popular ahí tendríamos Star Wars tendríamos El Señor de los Anillos tendríamos E.T. Titani Sí son películas rematadamente influyentes son películas que forman parte del imaginario colectivo porque al final que una película sea influyente es eso que ha influido en la cultura popular y en los nuevos creadores a la hora de hacer cosas nuevas por ejemplo Regreso al futuro es una tontería pero Regreso al futuro ha sido muy pero que muy influyente por decirlo por ejemplo ¿Cómo? Súper o sea que hay fíjate que hasta en 2020 que fue cuando deberíamos estar volando con patines voladores ahí que sacó las zapatillas que se están solas solo por Regreso al futuro y ese tipo de historias yo hago referencias todo el rato a empresas porque es lo que más estudio entonces y también yo que sé Superman tío la primera gran película de superhéroes podríamos decir eso es influyente no lo siguiente porque marcó un poco el camino del cine de superhéroes banda sonora de John Williams también bueno y las últimas de Marvel que han matido récords por todos lados van a ser ¿ves? Marvel en sí ya es algo recordado ya es recordar como concepto Marvel bien pues rompemos o sea rompemos no cerramos este melón ya vale sí porque el melón del cine influyente hay muchas películas influyentes pero muchísimas ya es que luego al ver la pregunta digo si es que cualquiera de cultura popular o sea luego hay una que digo esta no fue tan influyente para la repercusión que tuvo ¿cuál? Avatar 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 salió en el momento justo del 3D yo creo que fue más por el 3D sí hay el bicho azul que lo cojo hay que lo cojo el bicho azul pero no claro pero la moda del 3D ha pasado y el argumento no es nada del otro mundo está chulo pero es el argumento de siempre entonces esa película sigue estando ahí pero a lo mejor no se habla tanto de ella ojo sigue siendo una de las películas más taquilas de la historia ¿vale? fue la número uno en su momento pero sí es una película que está un poquito ahí te diría por lo menos aquí en España no noto yo que se hable tanto de ella a mí me sigue gustando sí pero es que claro están preparando tres películas una trilogía después de ella y la están grabando las tres a la vez que si la primera fracasa las ratas de ella las tienen hechas o sea confían muchísimo en que vaya a triunfar y yo pienso que se va a dar una opción porque porque no nadie se acuerda últimamente de Avatar o sea nadie la espera con gran ansia dos cosas sobre eso lo de rodar al mismo tiempo ya se hizo con el señor de los anillos por un lado de rodarlo todo al mismo tiempo pero es jugársela es jugársela sí pero fíjate qué tan convencios estaban del éxito y lo de que nadie se acuerda de lo que pasa es que de Avatar no hay mucho de lo que acordarse la típica historia del héroe el viaje del héroe y ya está fuera claro y la película acaba tiene un punto muy definido que es que lo consiguen y la dos pues será que volverá el enemigo supongo no lo sé que será por los humanos ya veremos lo que pasa pero yo no creo que vaya a ser tanto un fracaso la verdad yo creo que puede funcionar medianamente bien siempre y cuando no se suban a la parra ya veremos lo que pasa ya veremos ¿nos apostamos a algo aquí en directo? yo apuesto que no es un fracaso yo apuesto a que sí vale de hecho voy a hacer todo lo posible para me voy a poner la puerta del cine me voy a poner la puerta del cine para boicotearla exactamente bueno Avatar fracaso seguro la 2 la 3 la 4 no lo creo no lo tiene fácil pero la 4 ni se va a estrenar acuérdate o la estrenan porque sí la van a estrenar en Netflix en HBO en Amazon Prime acuérdate porque nadie va a querer verla y la va a tener ahí ya que tenemos hecha nos ganamos un nuevo grillo gracias